Ya está en el departamento de Nociana. Para Rubén Darío su condición de discapacidad no ha sido una limitante para unirse a este grupo de trabajo, pues afirma que a falta de una de sus extremidades inferiores lo que se requiere en este momento son manos a la obra. Creo que no voy a descansar hasta que no encuentre toda la familia y todos los seres humanos que éramos acá, la mayoría de todos éramos familia. La comunidad del corregimiento La Margarita y otras veredas aledañas se vincularon voluntariamente a los trabajos de instalación, pues tienen claro que son los principales beneficiados con estos puentes. Por eso nosotros salimos, porque es que lo necesitamos, porque es que la parte de allá está incomunicada. El corregimiento La Margarita, el sector más afectado por la creciente de la quebrada, la Liboriana, recibirá uno de estos puentes peatonales, en el cual ya se adelantan las labores para su instalación. Porque más allá de iniciar un proceso de reconstrucción de infraestructura, es simultáneamente también iniciar un trabajo con la comunidad de resiliencia, de esa capacidad que tiene la comunidad antioqueña y una comunidad colombiana de recuperarse a un evento como el que sucedió aquí. La instalación de este primer puente beneficiará a más de 2.000 personas que podrán movilizarse y sacar sus cosechas. Informó Jorge Luis Montoya para Teleantioquia Noticias, conectado desde el municipio de Salgar.